Bien loco, yo no tecazo ni rayas de patrón Traigo una piedra bien clavada y no es en el riñón En el sillón una perra baila sin pantalón Bien foco loco y una porno en la televisión Pa' que se ponga más caliente la mija Te brindo una rayola pinche vieja canija Ando más endiablado que la juija Te mamo las tetas me besen las berijas Deja de saltillo que te manejando Directo pasa Nico pa' que le mayuga el chaco